Eugen, nos metemos con el caso del director general de Carabinero, Ricardo Yáñez, por favor. A propósito de apoyos, voy a seguir trabajando hasta que las condiciones, hasta que las condiciones así lo permitan, la reservada reunión de Yáñez con sus generales de cara a su formalización el 7 de mayo. A ver, ponga dos más, por favor, Eugen. Ahí está, presidente Boric en zapato chino. Menos mal no se equivocará de... Por formalización de general director de Carabinero. Escaso margen de maniobra del gobierno. La acción judicial ocurre en medio de altos niveles de delincuencia y crítica a las pensiones de gracia. ¿Qué más tiene? Uno más, a ver. Alberto Undurraga, Democracia Cristiana, señaló que si formalizan a Ricardo Yáñez, lo más razonable es que deje el cargo. ¿Qué tiene que hacer el presidente Boric Javier Pérez? Sí, lo que pasa es que yo empecé con este tema y creo que es un tema bien importante. Es fundamental. Sí, fundamental. Se acaba de notificar que la formalización va a ser para el mes de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo, ya está claro. Y por lo tanto, va a ser formalizado Ricardo Yáñez. Eso es lo primero. Y por lo tanto, en la lógica de lo que plantea el diputado Undurraga, entonces el general director tendría que salir. Ahora, la pregunta en el fondo que aquí es importante tratar de desentrañar, ¿no? Es qué hace el gobierno en este momento, porque este gobierno, igual va a lo que dije al principio, que instigó esta situación, que planteó que se habían cometido violaciones a los derechos humanos sistemáticamente durante el conflicto de octubre, hoy día tiene esta encrucijada. La pregunta es, ¿el presidente hoy día deja caer a Yáñez? Ahí dice que al principio lo había respaldado. Yo, por mi fuente, creo que a Yáñez no le quedan más de dos semanas. A Yáñez no le quedan más de dos semanas. No le quedan más de dos semanas. A ver, espere, espere, espere. Según su fuente, espere, 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 espere. Hay buena fuente. Según su fuente, usted me está diciendo que a Yáñez le quedan 15 días. Sí, a Yáñez no le quedan más de dos semanas. No creo que pase el mes de enero. Eso es lo primero que se sabe. Y en el gobierno, en el fondo, lo que están buscando... ¿Por voluntad propia? ¿Por qué le piden la renuncia? ¿Ah? ¿Por voluntad propia? ¿O por qué le...? Es que lo que pasa... Pero Pepe, 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 Pepe. Ahí la dibuja. Pepe, claro. Ahí la dibuja. Lo que pasa es que la dibuja. Cuando apareció el presidente respaldando, esto es como en el fútbol. ¿Cache que cuando el técnico se va a ir, aparece el presidente? Ah, el presidente aparece respaldando. Lo mismo le pasó a Montenegro. Le pasó a Montenegro y le pasó al respaldando y también va a caer. Lo mismo Jorio y Axel, los terceros. ¿No le quedan más de dos o tres semanas? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno hoy día? Es básicamente... Pero hablemos de la institucionalidad de Carabinero. Es que no tiene claridad hoy día Quien puede ser el próximo general director Y está ganando tiempo Y va a tratar de ganar tiempo Para buscar a alguien Y esa conversación Es la que tienen pendiente Pero yo creo que Presidente Boric y sus boys Ustedes instigaron esto Hoy día tienen un tremendo problema Porque no saben Quien va a suceder el mando en Carabineros ¿Qué está diciendo Pepe? Yo creo que el general Yañez No tiene que salir ¿Cómo? Yo creo que el general Yañez No tiene que salir Yañez vale lo mismo Que para cualquier carabinero Imputado El general Yañez Me van a disculpar Porque aquí tengo que corregir una cosa Lo que pasa es que Los carabineros Lo que pasa es que De acuerdo con lo que ha sido La política de carabineros Del general Yañez Si se imputaba a un carabinero Lo daban de baja Si se imputaba a un carabinero Se lo daban de baja Y esa ha sido la política Del gobierno de Sebastián Peñera Fue la política de este gobierno Nunca se ha respetado Respecto a los carabineros El principio de presunción de inocencia Simplemente se lo daban de baja Y nunca nadie Y eso es una crítica Que yo hago al alto mando Pero también a los políticos El ministro de justicia Etcétera Nunca nadie Ha levantado la voz Y ha dicho ¿Sabes qué más? También un carabinero Tiene derecho a la presunción De inocencia No le puedes arruinar la vida Solamente por una acusación Y respecto de lo que es El tema que está enfrentando El general Yañez Es el resultado ¿Y tu juicio Tiene responsabilidades? Pero si eso es algo Que tendrían que determinar tribunales Pero ese es otro cuento Aquí lo que Aquí lo que se ha producido Y lo hemos visto Es una forma de hacer la guerra Que en los Estados Unidos En los Estados Unidos Se llama lawfare Que es la guerra A través del sistema judicial Y a través del sistema judicial Se ha perseguido De manera sistemática A las fuerzas armadas Y de orden Desde hace décadas Pero a partir del 1810 La cuestión se puso Absolutamente ridícula Y hay activistas políticos Tanto en tribunales Como en la fiscalía Que se han dedicado Sistemáticamente A perseguir a carabineros Y a lograr condenas Que yo voy a decir una cosa Desafío a cualquiera Que tenga estudio de derecho De leer las actas Porque son ridículas Y sin embargo Condenan Por ejemplo Por apremios ilegítimos ¿Cómo puedes Procesar a una persona Que no estuvo presente Que no tenía A una persona En su poder Por apremios ilegítimos? ¿Cómo se supone Cuánto tienes que Torcer el espíritu De la ley penal Para procesarlo Por esa razón? Es algo Que es absolutamente De loco Y si nosotros Tuviésemos Una institucionalidad decente Nosotros estaríamos Yendo también Por el fiscal Estaríamos yendo Por el fiscal Armendari Estaríamos yendo Por la fiscal Chong Estaríamos yendo Por los jueces Que están fallando En estas causas Por razones políticas Me gustaría escuchar A Valeria Cárcamo Solamente decir Es que no sé Si al principio ¿Usted estaría de acuerdo Con que saliera El director general De Carabineros Cuando lo formalizan El 7 de mayo? ¿Usted dijo Que los carabineros A ver Es que hay un tema Y quiero ser también Responsable Pero antes Como un dato No sé si pusieron Al principio Que el abogado Creo que había aseverado Que Boric Había llamado Para apoyar Es que lo mostraron Al principio No sé si era algo así Era como un rumor De que ya Ya Dicho eso Es De público conocimiento Que si Se vulneraron Derechos humanos Durante El 18 de octubre De lo que fue La revuelta social Incluso hay Una 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 situación Tenemos una Senadora Que fue víctima De violación De derechos humanos Por lo cual Ella queda ciega Y actualmente Está legislando No se puede Desconocer Ese escenario Obviamente Cuando tú inicias Una investigación Vas a formalizar Aún entiendo No es imputado Aún el Yaño Y vas a formalizar Para llegar a fondo De cuáles son Las responsabilidades Penales De lo que esto Tiene que hacer El presidente De la república A mi parecer No debería pedir La renuncia Porque por eso Igual entiendo Que preguntaba Si quiere una Autorenuncia O se la pedía El presidente Pero sin antecedentes Claro Sobre la mesa Con un general Yañez Que estuviera Imputado Ahí empiezo A analizar Si que el presidente Debiese hacerlo o no Pero por el momento Si ustedes me preguntan Hoy día No debería pedírselo Ya No debería salir Por eso digo Hasta el momento Para que siga Este proceso judicial A que tenga calidad De imputado Quiero ser responsable En este sentido No, es que eso Porque yo no puedo A ver Insisto Dije desde un principio Si se vulneraron Derechos humanos Durante la revuelta social Y ahora Se va a formalizar Y se va a investigar La responsabilidad Que pueda tener Yáñez La responsabilidad Del presidente O sea que quiere dejar Que la institución Funcione Pero si Pero por favor Siempre hemos querido Que la institución funcione Por eso estábamos viendo Insisto Por eso la querían Refundar De la mesa Cuando pasó El caso De democracia viva El caso De las fundaciones Fui la primera En salir a condenar La situación Y que se investigue A fondo Y que se hagan Que se haga Que llegue Toda la justicia Por eso también Y la gran diferencia Yo no sé Si ustedes vieron A alguien Que defendiera Andrade Contreras Para decir que No tienen que investigarlo Todos actuamos En el marco De que acá Todas las personas Diciendo que aquí Había un error de juicio Si es bajo criterio De justicia Bajo los criterios De justicia Se tienen que formalizar Dentro de un proceso De investigación Y hay que responderlo Ahora si hay operadores Políticos Dentro del sistema judicial Le dejo la interpretación Al diputado Yo Ani Calderón Yo Ani Calderón No yo Me quiero reconciliar Con Valeria Ah Sí No y quiero felicitarte De verdad Porque Que escuchar a alguien Del Frente Amplio Y de Revolución Democrática Defender a Carabinero No tiene precio Para todo lo demás Existe Master Club Dicho esto Quiero hacer la continuación De lo que decía Yohanes Yohanes tiene razón Pero Profundamente En mi breve paso Por el Ministerio Interior Me tocó ver La actuación judicial De la fiscal Chong En el caso del manifestante Que cayó por el Puente del Mapuche El de la bicicleta Ha procesado Tres Tres Versiones Del mismo hecho En un escrito Firmado por la fiscal Chong Tres Que los carabineros Lo tomaron de los pies Que lo empujaron Que no sé qué Entonces ¿De qué te habla esto? Y por eso me tomo Lo que dice Yohanes De lo que mencionábamos Al principio La podredumbre De las instituciones La podredumbre La podredumbre De cómo esto está afectando A todo nivel institucional El fiscal Armendari Lleva 20 años En el Ministerio Público Ha postulado A ser fiscal nacional Y ha perdido Entonces Ahí se genera Naturalmente Una disputa Con el actual Fiscal Nacional Valencia Entonces Ese tipo de situaciones No pueden ocurrir O sea Tiene que haber Un mecanismo Naturalmente Si hay alguien Que quiere dedicarse A la carrera de fiscal Está bien Pero tú no puedes Postular Perder después Y después Contradicir a tu jefe Eso es como No tiene sentido Entonces yo quiero decirte Que acá hay una crisis Institucional Mucho más de fondo Y termino con esto Lo que decía Yohanes Al inicio Esto es el perro Mordiéndose la cola Si Gabriel Boric Valeria Cárcamo Todo el Frente Amplio Dijeron que En la estación El metro Baquedano Había un centro de tortura Entonces instalaron La tesis de la violación Sistemática De derechos humanos Sistemática Es decir Que todo el aparato Del Estado Había estado involucrado En la violación De derechos humanos Hoy día se está empezando La cola Nico Nico Después contigo Ignacio Dos cosas Que me parecen Suamente relevantes Primero que nada Acá hay un bien superior Que cuidar Y ese bien superior Se llama Institución de Carabineros De Chile Durante los últimos años Lamentablemente Estoy hablando principalmente De los años Del estallido O preestallido La institución Carabineros de Chile Tuvo una evaluación Ciudadana Por el piso Así es Luego Efectivamente Llegaron los años Donde tuvimos Mucha mayor Conocimiento De situaciones De violencia Etcétera Y Carabineros Se ha vuelto A volver Una de las instituciones Perdón Se ha vuelto A revalorar Como una de las instituciones Que hoy día Tienen mayor confianza Ciudadana Entonces Primero El general director De Carabineros No es un cargo De alta dirección Pública No hay un concurso Digamos propiamente Tal en el cual Se defina Solo por meritocracia Él tiene Él tiene ahí Un arraigambre Política Y por lo tanto El día Que él Sea formalizado Debería salir Del cargo No por la situación De él Por el resguardo De la institución Superior Que es Carabinero Y en segundo término No me quiero referir Al detalle De lo que sucede Dentro de la fiscalía Pero recordemos Que incluso El fiscal nacional Hoy día Es nombrado En base A la negociación Política Que se genera En el senado De Chile Por lo tanto El fiscal nacional No tiene independencia Desde mi punto de vista Pero muchas de las decisiones Que tiene que tomar Entonces acá Acá Perdóneme Perdóneme Déjenme terminar Déjenme terminar Entonces Cuando uno toma Y empieza a analizar Este tipo de decisiones De los persecutores Cuando el fiscal nacional Ha tenido Ciertas luchas Con los fiscales regionales Bueno Parte de lo que Hemos fracasado En los últimos años Es no haber podido cambiar La constitución política Que nos permita Tener hoy día Un sistema judicial Y persecutores Que sean 100% Meritocráticos Y que no dependan De la política ¿No permite Ignacio? Hay un doble Hay un doble No soy diputado Pero conversa Con los Hay un criterio Que se aplica De forma distinta Para dos instituciones También distintas Porque estamos diciendo Que el fiscal Monta O sea perdón El ministro Monta Eventualmente Había un fiscal Monta Hay un fiscal Monta Hijo de él Hijo de él Está zafando Está zafando Pero fíjate Hay un doble análisis Que me parece interesante Porque hay una protección De una institución Hay un ministro Que está Acusado De una responsabilidad Que es política Producto de situaciones Que ocurrieron Bajo su mando ¿No es cierto? Monta Y hemos estado Medellinamente de acuerdo Que el ministro Monta Debe salir Porque bajo su mando Ocurrieron Ciertos hechos Que él debió fiscalizar Y que debió advertir En esta situación La eventual formalización Del director general De Carabineros La dinámica Es más o menos la misma A él se le imputa ¿No es cierto? No haber aplicado Los criterios necesarios Para haber evitado Las eventuales violaciones De los derechos humanos Entonces Yohanes Estoy planteando Estoy planteando Que en la política En esta mesa Y al parecer En la posición de presidente Hay una valoración De la institución Producto de la relevancia Que no se aplica Al mismo criterio ¿Me entiendes? O sea Valeria Y te ocupo como ejemplo Valeria Valeria está de acuerdo Con que hay que mantener Al ministro Monta Pero está de acuerdo También con que hay que mantener Al ministro Al director general De Carabineros En circunstancias Que los La falla institucional Digamos De la que se acusa Es la misma Por tanto Para ver el vaso De agua medio hielo Lo que estamos planteando Es que hay una valoración Diferente Respecto a la institución O sea Comprendemos En el debate De la política En el debate De lo público Que resguardar Resguardar El orden institucional De Carabineros Es muy importante Tengo que sumar A mis auspiciadores A ver A ver A ver Esperen Putame a Pérez Que me está hablando Me está hablando Euge Me está hablando Tano Me está hablando Mabri Es que me quiere decir Al emparte cortito A ver Al emparte cortito Me están diciendo Que no Si quieres Vaya a la mención No sé Ah Voy a la mención Ya Voy a la mención Voy a la mención Voy a la mención